Salimos a la... salimos a la... ...a la gíndula española... ...teniendo este bar, ¿eh? ...si, mas a la ventina y... ...entra por la... ...no ya te va a obligar de la vera... ...yo te va a tener unas cruzadas así, ¿no? ...el año pasado uno, ¿verdad? ...pasado no se que suba el río... ...el río... ...de la... ...y la...